Hola, soy Irina Mazor y hoy me gustaría hacer una demostración cómo alargar la uña con acrílico sin utilizar ni ti ni molde. ¿Si es posible? Sí, es posible. Es una manera muy rápida de alargar el borde libre. Y más este vídeo va a gustar a las personas que odien los moldes. Así que vamos a empezar. Este tipo de alargamiento realizamos sólo para crear las uñas con mínimo largo. Está claro que hacer las uñas muy largas no va a ser posible. Y vamos a empezar con el primer paso. El primer paso empezamos con la preparación de la uña natural con la lima 180 grit. Preparamos un poquito el borde libre y también empezamos a preparar la superficie de la uña, pero anteriormente necesitamos empujar el pliegue y aproximar y retirar la cutícula. Ya está todo hecho, así que nos falta solamente preparar la uña. Cuando preparamos la uña necesitamos hacer movimiento siempre hacia el borde libre y preparamos todas las uñas. Importante no retirar mucha cantidad de capas solo muy superficial. Ahora vamos a aplicar el primer. El primer es necesario aplicar porque si no aplicamos el primer el material se despega muy rápido. El primer funciona como un pegamento. El primer no hace falta aplicar mucha cantidad solamente en la uña sin llegar a tocar la piel. El primer se seca solo y se queda la superficie pegajosa. También no se recomienda tocar con los propios dedos, tanto nuestros como de nuestra clienta. Ahora preparamos el monómero. El pincel para el acrílico. Recomiendo utilizar el número 8 o 10. Y vamos a utilizar el polvo transparente o rosa transparente. Cuando ya todas las uñas están preparadas vamos a retirar el polvo. Yo voy a hacer solo una uña así que retiro el polvo solo de una uña. Estoy viendo que mi cliente tiene un poquito de largo pero le faltan los laterales así que yo le voy a alargar un poquito el borde y los laterales. Por ejemplo esta uña veamos que no tiene largo ninguno así que también se puede perfectamente alargar esta uña con la misma manera. Ahora, después de retirar el polvo no hace falta lavar las manos. Pero debemos retirar bien el polvo para que no queden ningunos restos. Después vamos a aplicar el ultra bon y desengrasar la uña. El ultra bon se aplica en la uña. El ultra bon no hace falta secar dentro de la lámpara. Se evapora solo. No recomiendo utilizar los acrílicos de colores ya que tienen mucha cantidad de pigmentos y no se adhieren bien a la placa uña. Para alargar el borde libre sin tip y molde necesitamos tener una posición especial de pincel. Normalmente al aplicar la primera bola ponemos el pincel al revés mirando hacia nuestra clienta. Voy a construir la uña utilizando tres bolas. Las bolas pueden ser dos medianas, una pequeña o puede ser una grande, una mediana y una pequeña. Ahora vamos a coger la primera bola para construir el borde libre. La bola no tiene que ser ni líquida ni muy seca. Una consistencia media. Si habéis cogido la bola demasiado líquida entonces podéis secar con el papel y eliminar el monómero que sobra. Fijad, yo ahora lo que hago es aplastar el producto sobre la uña para que no haya ningún escalón. Y espero un ratito porque necesito que se seque un poco más para poder alargar un poco el borde libre. Y poco a poco empiezo a alargar el borde libre. Tanto alargar el borde libre como hacer el ancho de la futura una futura uña. Y alisamos bien la superficie para que quede totalmente grisa. La primera bola y la punta ya está alargada. Después de aplicar la primera bola vamos a seguir con la segunda. Para colocar la segunda bola cogemos el tamaño más pequeño y colocamos la bola en la zona de ápice. Ahora la consistencia de acrílico puede ser más líquido. Si cogemos demasiado podemos retirar y limpiar la servilleta. Hacemos lo mismo con la primera bola. Primero, la mitad de la bola aplastamos para que no haya ningún escalón y después la otra mitad vamos arrastrando. Igualando con la primera. Muy importante que la superficie quede totalmente lisa. Ahora estoy notando que me queda solamente muy poco para cubrir. Tengo el ápice y solo me falta la zona de cutícula. Pero para la zona de cutícula utilizamos la bola muy pequeña. La tercera bola tiene que ser muy pequeña y bastante más líquida. Vuelvo a repetir. Si estáis viendo que es demasiado grande, retiráis. Nunca se debe tocar la piel. Y arrastramos juntando con la segunda bola. Podemos ver que ya tenemos el largo creado de la uña natural. Y ahora vamos a esperar que se endurezca un poquito el producto para poder moldear la curva C. Muy importante, después de terminar a trabajar necesitamos limpiar muy bien el pincel para que no haya restos ningunos de polvo acrílico entre el pelo. Empezamos a moldear la uña cuando se nota que está calentita. Cuando ya estamos notando que se calienta, entonces empezamos por la punta un poquito curvarla. No vamos a hacer mucha curvatura porque la uña es bastante corta. Así que más o menos tendremos unos 25% de curvatura. ¿Cómo hacemos? O bien lo podemos hacer con los dedos o con la pinza larga. A mí me gusta trabajar el acrílico con los dedos. Cogemos los dedos pulgares, presionamos en la zona de estrés y movemos nuestros dedos hacia abajo como que queremos arrastrar la uña sin hacer daño a nuestra clienta. Veamos que ya la uña está hecha, está terminada. Puede haber un poco más de grosor, pero eso no pasa nada porque vamos a limar ahora, dar la forma, limar la uña por encima. Y si veamos que queda demasiado material, podemos retirarlo por dentro. Pero de esta manera se hace muy fácil alargamiento sin utilizar ni molde ni tips. También recomiendo a esta técnica utilizar para las uñas mordidas. Para las uñas mordidas, mayoría de los técnicos de uñas tienen dificultad de aplicar el molde. Así que es una buena manera de trabajar con la uña mordida. Después de terminar esta uña, moldearla, pasaremos a trabajar con la siguiente uña. Y así al terminar las 10 uñas. Después, cuando las 10 uñas ya están terminadas, la siguiente etapa sería el limado. Si os gusta ver el limado paso a paso, el limado correcto, dejadme en los comentarios debajo del vídeo. Y os haré el vídeo con demostración. Hasta aquí es el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Y espero que os va a servir de ayuda para adelantar el trabajo con clientes. Si es así, espero vuestros likes y también vuestros comentarios. Y os veo en el próximo vídeo.